y hola amigos de youtube y bueno pues en esta guía de logros haremos el amor a primera vista que es utilizar los dwarf geckos o unos robots con tres brazos para saludar a los demás en esta misma misión que es la misión r2 en el file 2 sale el de inmovilizar a todos los guardias y bueno aquí nos acercamos cada uno de los geckos están en el radar anunciados con un símbolo en rojo que son como enemigos pero ellos no te detectan y bueno al parecer este logro está medio bugueado por lo que van a tener que apretar la acción de gem y luego ponerse a bailar con el botón lb hay veces que el logro no te sale si no haces esa acción en cada uno de los de los dwarf que están repartidos por la misión no son muchos si acaso el más complicado de llegar es uno que está en el nivel más ahora sí que en el nivel más alto pero no es nada digamos que nada complicado no entonces pero aquí pueden ver cómo voy llegando hasta ya si se caen pues lo pueden repetir no es una altura muy alta que digamos aunque suene redundante y bueno como les digo este logro a veces puede salir a veces puede no salir así que no se desesperen y yo en este si lo hice con todos los personajes pero en uno no lo hice el suficiente tiempo en este personaje como pueden ver ahorita y al momento de apretar el lb para que saltara me caí por lo que realmente no hizo la acción de saltar de un lado para otro entonces pues es muy aleatorio y la verdad es que salga el logro es aleatorio pero pues si tienen algún problema pues realicen lo que les digo que es el ese baile que pueden ver del robotsito no es cosa muy complicada de hecho si acaso el lo difícil de todo esto es el hecho de que salga sin ningún problema no porque como les digo tiene el bug pero bueno entonces espero que les haya quedado bastante claro esta guía de logros recuerden que es en el file número 2 donde también puede sacar el logro de dwarf raiden que de hecho ese logro es este digamos que más un poquito más difícil hasta eso porque luego te llegan a cachar los guardias pero entonces bueno gente pues espero que les haya servido esta guía de logros me despido nos vemos la próxima y bye chau